En este video vamos a ver como dibujar un cochecito para bebe Con el bebe obviamente y como dibujar a su madre Bien, vamos a dibujar acá, aquí su bracito Que viene acá Y por acá dibujamos lo que es su cabecita Ok, seguimos dibujando así Por acá va a tener un babero Y acá hacemos lo que es el otro bracito Hickory dickory dock The bear slept by the clock The clock's the floor He ran out the door Hickory dickory dock Tick tock Tick tock Hickory dickory dock The bee buzzed round the clock The clock's the five She went to her high Hickory dickory dock Tick tock Tick tock Hickory dickory dock The hen packed up the clock The clock starts this A little sick Hickory dickory dock Tick tock Hickory dickory dock Tick tock Hickory dickory dock Tick tock ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora si vamos a pasar lo que es a las ruedas y vamos a pintar de color anaranjado. Ahora si con el color celeste voy a pintar lo que es su espalda del bebé, su chalequito. Y con el rojo voy a pintar lo que es el babero. Esta parte del medio del babero también se pinta sin lo que me olvidé. Ahora si con el color piel o color rosa claro pintamos lo que es su carita. Así vamos pintando con cuidado de pasarnos la línea. Y si nos pasamos podemos esperar a que seque y trazar nuevamente con el marcador negro. Seguimos pintando así. Aquí corrijo lo pinto de color rojo el babero. Ok trazo en algunos puntos. Ahora si con el color amarillo vamos a pintar este tablerito del cochecito. Procedemos con el color marrón a pintar el cabello de la mamá. Seguimos pintando así sin salir de la línea. Ahora si con el color rosa claro o color piel vamos pintando el rostro de la mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora con el color rojo vamos a pintar lo que es el vestido de la mamá Y acá se me olvidó un poquito de color piel y completo ahí Ahora sí con el color marrón pintamos lo que es los zapatos de la mamá Y bueno acá con el color celeste relleno aquí Este es el cochecito y también esta parte de las llantas ok Para que se vea mucho mejor Y bueno básicamente el dibujo ya lo tuvimos terminado Así nos quedaría